Buenos días a todos y a todas con la venia de la presidenta municipal de Veracruz, Pati Lobeira. Y bueno, pues en primer lugar, tal como lo había prometido nuestra alcaldesa, la mejor noticia de esta mañana para la economía, para la alegría, para el gozo y el disfrute de todos los carnavaleros y obviamente de todos los veracruzanos, esta mañana la mejor noticia es que sí habrá carnaval de Veracruz 2022. Quiero platicarles que la primera audiencia que tuve con Pati, en donde vimos los pormenores de realizar el carnaval, de llevarlo a cabo o no, por la cuestión de salud que todos saben y que bueno, era la principal preocupación de nuestra alcaldesa, el que las condiciones de salud nos permitieran llevar a cabo este carnaval. Por eso surgió la idea del cambio de fecha y bueno, fue un ejemplo a nivel internacional en la asociación Wing Carnival Globale, en la que forma parte Veracruz. Les comenté esto del cambio de fecha y bueno, todos estaban en que lo querían hacer en febrero y finalmente bueno, pues ya siguió nuestro ejemplo Oruro, Barranquilla, Venecia, Brasil, entre otros muchos que van a tener que seguir este ejemplo y bueno, yo quiero saludar esa visión de Pati, porque incluso fue antes de Omnicron, el de la idea de por precauciones de salubridad, el trasladar nuestro carnaval más adelante. Platiqué con ella, tuvimos una reunión muy amplia, de aproximadamente más de dos horas, qué pensaba, qué carnaval quería, cómo lo quería hacer, sugerencias, opiniones, etcétera. Y bueno, quiero contarles a todos ustedes que salí de esa reunión gratamente impresionado y sorprendido, porque tenemos una alcaldesa 100 por ciento jarocha y amante del carnaval de Veracruz. Eso me encantó. Porque para empezar, se acuerdan que les había comentado de un proyecto que estaba en tentativa de culturas prehispánicas y me decía, Pati, lo que no quiero es que parezca clases de historia para los niños, que no se vayan a aburrir los niños. Y obviamente, cambiamos la estrategia por instrucciones de Pati, hacer un desfile de carnaval alegre, majestuoso, que recuerde nuestro carnaval antiguo, que rescate nuestras viejas tradiciones, que todo mundo, yo creo que en el carnaval, en todos los sectores que lo integran, estamos 100 por ciento de acuerdo con eso. Y bueno, posteriormente, ya que ya ha sido dos periodos presidenta del DIF y ha trabajado muy cerca de los niños y las familias veracruzanas, me pidió eso, que hiciera un carnaval dirigido a los niños, un carnaval familiar, por eso será un carnaval con muchos temas infantiles, con tres figuras gigantes, entre ellos un tiranosaurio rex, que le va a encantar a los niños que avienta fuego, un ave fénix y otras sorpresas que más adelante les daremos a todos ustedes. Pero la idea es rescatar las antiguas tradiciones de Veracruz, que resalte la belleza de nuestro Veracruz antiguo. En una palabra, rescatar todo nuestro orgullo y tradición organizando un carnaval muy tradicional, típico de los mejores carnavales de la historia. Por ello es que los carros alegóricos serán de primer nivel, de acuerdo a las instrucciones de Paty, con elevaciones, efectos especiales, figuras gigantes que les van a encantar a los niños, obviamente. Y el ave fénix, que les digo, significa volver a la vida, regresar a nuestra alegría tradicional con nuestra fiesta más importante. Muchas gracias, Paty, por confiar en mí, tu administración, estos carnavales. Será el primer carnaval de tu administración y no te voy a fallar ni a ti ni a Veracruz. Seguiré al pie de las letras todas tus indicaciones de hacer el mejor carnaval celebrado en la historia de 97 años del carnaval de Veracruz. Muchas gracias a todos por su presencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Y como bien decía aquí el Pollo Pérez Fraga, hoy tenemos muy buenas noticias. Estamos muy contentos de decirles que sí habrá carnaval y que como bien decían también, cambiar la fecha fue un acierto. No nos quedamos con todo comprado, sino que vamos a poder realizar un carnaval con todas las medidas sanitarias que se necesitan y que lo vamos a llevar a buen fin. Así que muchas gracias a toda la gente que nos acompaña, a los medios de comunicación. Saludo también al regidor Sebastián Cano, regidor sexto de este ayuntamiento. Muchas gracias al licenciado Mario Gerardo Delfín Vázquez, director de Desarrollo Económico y Turismo. Gracias por acompañarnos. Al licenciado Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del Comité del Carnaval. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también saludo con cariño a nuestro actual Rey de Carnaval, Manzanita Primera, por favor, primero. Que nos hace el honor de acompañarnos en esta mañana. Y bueno, ya me da mucho gusto informarles que ya contamos con las fechas oficiales en las que se llevará a cabo nuestro tradicional Carnaval de Veracruz. Como bien sabemos, el año pasado no fue posible realizarlo de la manera habitual. Por eso este año es un evento muy esperado por todos los veracruzanos y por quienes nos distinguen con su asistencia debido a la gran derrama económica que significa para nuestro puerto. Las fechas en las que se realizará el carnaval más alegre del mundo son del viernes primero al martes cinco de julio del dos mil veintidós. El viernes en un solo evento se celebrarán simultáneamente la quema del mal humor, coronaciones infantiles y coronación de reina y rey del carnaval. Y del dos al cinco de julio los tradicionales desfiles, los cuales estarán conformados por carros alegóricos institucionales, comparsas, batucadas y tres figuras gigantes. Todo pensado como siempre para disfrutarse en un ambiente completamente familiar. Quiero platicarles que la decisión de la fecha se tomó considerando diversas voces, como la de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Zona Conurbada, que también nos acompaña aquí su presidente. Muchísimas gracias, Santiago Caramés, por estar con nosotros y de sectores que participan activamente en el carnaval, así como la de la Dirección de Protección Civil Municipal. El objetivo general es la recuperación económica de nuestro municipio, que como es de todos conocidos, por causa de la pandemia se vio contraída. Ahora lograremos tener una temporada turística vacacional completa, con grandes atractivos, como el Festival de las Velas, que se llevará a cabo unos días antes, del 23 al 28 de junio. Por otro lado, les informo también que las convocatorias para conformar la Corte Real estarán abiertas a partir del 4 de marzo y hasta el 1 de abril, periodo en el cual invitamos a los veracruzanos interesados en participar en la fiesta más grande de todo el Estado, a que se acerquen a las oficinas del Comité de Carnaval para consultar las bases y que también estén pendientes de su publicación en las redes sociales. Tomamos con seriedad el momento que estamos viviendo con respecto de la pandemia por COVID-19. Confiamos en que todos nos seguiremos cuidando y aplicando las vacunas. Vamos a vigilar que durante las fiestas del carnaval se respeten las medidas sanitarias ampliamente difundidas y se seguirán los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Por ello, se les pedirá a todos los participantes en el desfile y organizadores su certificado de vacunación completo, así como tener puesto su cubrebocas en todo momento durante la duración del desfile. También se realizarán pruebas aleatorias a los participantes del contingente. En cuanto a los asistentes a los paseos, se les solicitará el uso de cubrebocas obligatorio en gradas y eventos. También se instalarán arcos sanitizantes y gel antibacterial en cada uno de los 22 accesos. Le pedí al Pollo Pérez Fraga que esta ocasión dirigiera el carnaval a los niños y a las familias veracruzanas y que cuidara mucho la calidad del desfile. Por primera vez, el ayuntamiento proporcionará un vestuario profesional a cada participante de las comparsas, batucadas y bastoneras que integran el convoy del carnaval. Lo que se pretende es tener un gran espectáculo para que los turistas y los veracruzanos gocen y se diviertan mucho en un ambiente de alegría y seguridad. Por ello, en los próximos días convocaré a la primera reunión de seguridad pública para que sea el carnaval más alegre del mundo, pero también el más seguro. Queremos que todos disfruten de esta gran fiesta que es la más importante de todos los veracruzanos. Muchas gracias. 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 Gracias.